Llegaron los flighters pero los que le ponemos Canta antimaleante, combi de veneno Versace en la cintura Nos gastamos en cuero, la gata se activa Le ponemos, diablita se va a castigar Tiene la mente dañada, se pega una fuma Pa' irse flotar El Cherarkin, el Nebulo Chilena, colombiana, venezolana, argentina que me lo mama Dominicana que se pela después de esa ala Me quedo con esa gata que se tira pa' tapela Le ponemos, diablita se pone hipótica cuando la cintura la glock Tengo la temática que te pone exótica pa' que te quite el pantalón Chilena, colombiana, venezolana, argentina que me lo mama Dominicana que se pela después de esa ala Me quedo con esa gata que se tira pa' tapela Mi casta en bótica se pone hipótica cuando la cintura la glock Tengo la temática que te pone exótica pa' que te quite el pantalón Llegaron los flighters pero los que le ponemos Canta antimaleante, combi de veneno Versace en la cintura Nos gastamos en cuero, la gata se activa Le ponemos, diablita se va a castigar Tiene la mente dañada Se pega una fuma Neurosa Irse flotar Yo quiero fiesta, yo quiero un party Un tema daddy Bailar con bunny Tener más money Llena la 40 Haciendo ceros como el Bad Bunny Quiero tomar y no ver si me gilé Ya no viajes por la pirámide Libre como un ave en mis alas abriré Sabe que yo soy tu pastilla y jarabe Y ahora que peligro la te pasai Ya sabemos todo lo que yo a nos rulai La movi que tengo la creella Haciendo lo que queremos nos pasamos de la line Tu sabes que es verdad Todo lo que digo ya Por mi cuenta sale, de mi mente sale Llegaron los flighters pero los que le ponemos Cantante y maleante Combide veneno Versace la cintura Nos gastamos en cuero La gata se activa Le ponemos Diablita se va a castigar Tiene la mente dañada Se pega una fuma Pa' irse flotar El Gerald King El Nebuloso